Ahora vamos enserio Vamos Let's go Vale Uh, que aquí también te pueden dar cositas, ¿no? Voy a ir para Dan, vale Ojo, llega alguien antes, eh Voy para otro lado Tienes autorización para atacar a todos los objetivos Puta cola, eh Voy para otro lado Tiros Tiros, 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 tiros Tiros, tiros, tiros Bueno, ni tan mal Esto es la M4, creo, ¿no? O la Grau Estoy para arriba Venga, vamos Voy a acercarme a estas casitas de aquí, ¿vale? Que no tengo ni una chapa Vale La Kilo Me ha llevado la Kilo, ¿eh? Me lleva un estimulante Espero que no haya nada campeando por aquí Escopeta Hasta arriba Otra máscara, ¿sabes? Vale No tengo tiro de nadie, tío Y tengo gente detrás, ¿sabes? Que eso es lo peor Y tienen que venir para acá ¿Dónde estáis? No los veo, ¿eh? Vale, aquí hay que cierre el círculo Me voy para adelante a conseguir chapas ¿Por qué? No tengo ni una chapa Ahora sí Madre mía, a ver lo que voy a hacer ya aquí Oh, rota, 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 rota Me voy a llevar porque no tengo nada Tranquilo ¿Vale? Mira dónde cae uno, tío Vaya tela Vale Tienen que venir Vale, gente Vale 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 ya que estoy en zona eh, tengo máscara tranquilo no, 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 no guapa, 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 dios UOV enemigo encima esta de arriba, no creo que va a rotar porque es que vale, puede ser que esté ahí, el tío Aquí es que tengo buen tiro para la gente que viene de la zona, ¿sabes? Creo que va a rotar esa casa, ¿eh? No viene nadie, me parece que va a rotar, sí. Porque está aquí campeando, pero vamos, como un señor mayor, ¿sabes? Que campeona aceitura, pues igual. Mira, 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 mira. Una entrega de armamento viene de camino. Mira esa arriba, ¿eh? Si no viene nadie, podemos subir, ¿eh? Creo que voy a rotar para arriba. A ver, que no venga nadie. Cuidado que hay alguien más por aquí, ¿eh? Vale, me voy. No. Correcto. Esto para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Uy, esto lo tengo y me llevo la MP7 tuya. Estáis perdiendo terreno. Estoy al lado. No pasa nada. Vale, uno fuera. Te adelata el coche, tío. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? No creo que esté muy lejos, ¿eh? Ojo. Vale, voy a pararme por aquí, ¿vale? Tranquilito. Si sube la amenaza, pues sabemos que está por la zona. Y ya está. Son dos minutetes. Hay que aguantar. Hay que aguantar como sea. La amenaza no sube, así que tranquilo. Despacito. Despacito. Y no viene. El que me quiere matar no viene. Maravilloso. Me van a dar a mí la recompensa. Me van a dar la recompensa. Me van a dar la recompensa. Espectacular. ¿Cuánta pasta tengo? 19.700. Tengo que comprar. ¿Dónde puedo ir a comprar? A ver dónde me cierra. Venga, cierra, 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 cierra. Y no sé si irá aquí ahora, ¿eh? Un vendedor, rearmados y reabasteceos. Un revivir y un UAV. Tiro... Compro un UAV, lo tiro. Compro un revivir y me compro un UAV. Ah, por Dios. Un vendedor, rearmados y reabasteceos. Vale. O sea, coge el contrato. Y pasa de mi cara, ¿no? Uno. El enemigo os ha perdido el rastro. Estáis... El gas se está acercando. Un vendedor, rearmados y reabasteceos. Creo que voy a acercarme ahí, ¿vale? Voy a comprar. Voy a comprar. Vale, por ahí no hay nadie. Un vendedor, rearmados y reabasteceos. Corre, 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 corre. Uh. Fuera uno. Mando, necesito reconocimiento de la zona. Cambio. UAV entrando en la zona. Reconocimiento activo. UAV entrando en la zona. Reconocimiento activo. Ahí estoy. UAV entrando en la zona. Vale. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Vale, perfecto. Súbete, ¿no? Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. Vale. Voy a retar para arriba. Vale, corre, corre, corre. Solicito reconocimiento. UAV entrando en la zona. Vale. Vale, hay uno. Creo que me lo quiero funar, ¿vale? Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. El gas se está acercando, trasladando zona segura. UAV enemigo encima. Como me pide por la espalda, verás. Tengo la espalda. 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 ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vale, buena! ¡Vale, perdona que estoy callado, pero estoy concentradito, ¿vale? ¡Vale! ¡Sin problema! ¡Vale, pues quedan... quedan, quedan 12, 11! ¡Vale! 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 Esto va a estar campeadito, ¿verdad? Un vendedor, rearmados y reabasteceos. ¡UAV enemigo encima! ¡El gas se acerca! Vale, vamos al Sonderkamp, ¿vale? Tengo más cara, así que no hay problema ¡Quedáis bien! ¡Puedes ganar! Vale, se va para allá, ¿eh? Se están acumulando ahí, ¿sabes? Vale Vale, 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 vale Ahí no creo que venga nadie, ya Ahí hay otro, ¿eh? ¡El gas está en camino! Vale, he cogido camión Se va a posicionar, que hijo de puta Solo quedáis cinco El gas se está acercando Trasladando zonas seguras El gas está avanzando No ve a nadie, ¿eh? Quedan dos, ¿eh? Ataque aéreo de precisión Enemigo, ha cubierto El gas avanza Nueva zona segura localizada El gas está en camino ¡Vamos! Espectacular 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 ¿Y quién sube la cuerdecita? ¿Quién sube? ¿Quién sube? Jota M ¿Quién va a subir? ¡Madre mía! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Madre mía! Partidaza, tío Partidaza ¡Madre mía! ¡Buenísima! 5 kills Perfecto ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísima! Gracias.